Hola a todos, ¿cómo están? Yo espero que se encuentren muy muy bien. Muchísimas gracias por haberle dado play a este video. Bienvenidos al canal Dreamy Nailé. Yo soy Nailé, me da muchísimo gusto tenerte aquí. El día de hoy ya es viernes, gracias a Dios. Yo espero que estés disfrutando tu viernes muchísimo. Que tengas un excelente fin de semana. Y el día de hoy les traigo ideas para decorar el comedor. Hoy ya estamos aquí en mi comedor y les quiero compartir algunas ideas de decoración para este verano. Así que yo espero que este video les guste muchísimo. Si es así, no olvides dejarme un dedito arriba y aquí abajo un comentario. Y sin más, comenzamos con el video del día de hoy. Y vamos a comenzar con las repisas. Atrás de mi comedor tengo estas dos repisas. En esa pared gris tengo ese cuadro que tiene el marco en color dorado. Ese cuadro lo compré en Coppel. Ya tiene bastante tiempo, como unos dos años yo creo. Y me gusta bastante por los diferentes tonos. No quise quitarlo porque pues realmente otro cuadro no tengo. Yo espero que con lo dorado pues sí quede bien. Ustedes al final del video me van a decir qué les parecieron estas ideas. Qué quitaríamos, qué dejaríamos o qué cambiaríamos de lugar. Así que al lado de esta pared gris de este cuadro tengo estas dos repisas. Y vamos a comenzar con la repisa de la parte de arriba. En la parte de arriba tengo ese jarrón, o ahí coloqué ese jarrón verde. Que ese jarrón es de Coppel. Igual ya tiene conmigo yo creo que año y medio. Ese lo utilizamos el año pasado en la decoración. Me parece que fue de primavera. Así que bueno, esta ocasión lo vamos a estar usando para la decoración de verano. Y le puse esas hojitas, ese follaje artificial. Que vean qué bonito cuelga. Están bastante largas. Esas las compré en Shein. Esas creo que me costaron como 50 o 60 pesos más o menos. A un lado tengo esa piña. Que esas piñas son de prichos de años anteriores. Igual el año pasado utilicé piñas para la decoración de verano. Lo único que hice fue pintarlas la parte de abajo de color blanco. Y la parte de arriba de color dorado. Porque el año pasado estaban todas en color dorado. Entonces pues ya les di un cambio pintando la parte de abajo en color blanco. Y la puse arriba de esas portavasos de corcho. Que también son de prichos. A un lado tengo este letrero que dice Home. En herrería en color dorado. Ese también es de Coppel de años anteriores. Y le puse una florecita. Vean qué hermoso se ve con esa flor. Bueno, a mí me gustó muchísimo. Una florecita. Y de este lado una velita que huele delicioso. Huele súper rico. La vela está así en tonos verdes. Y tiene su tapa de corcho. Me gustó muchísimo. Esta vela la compré apenas hace poco. La encontré en Coppel. Me costó 120. Pero me encantó el color verde. Y que tiene su tapita. Perdón, su tapa no es de corcho. Su tapa es de madera normal. No, no es corcho. Es madera normal. Y siento que queda perfecto ahí. Aparte así destapada. Huele muy rico. No sé si a la hora de prenderla realmente dure el aroma. Pero al menos así destapada huele súper súper rico. Y de este lado, al final de esta primer repisa. Tengo esta maceta blanca. Que salió en Walmart hace algún tiempo. Hace algunos mesesitos. Realmente mucho no tiene. Y ahí le puse ese follaje artificial. Que simula ser como pastito. Y así quedaría la primer repisa. Pasándonos a la segunda. Aquí en esta vamos a comenzar por este extremo. De este lado puse esa planta artificial. Que a mí me gusta muchísimo. Ustedes saben que la planta lengua de suegra. Es una de mis favoritas. Me encanta porque hace lucir un espacio fresco, cálido, elegante. No sé cómo describirlo. Pero me encanta esta planta. Tengo tres naturales aquí en casa. Esa es artificial. Esa la compré en Coppel. Vean, en la parte de arriba tiene piedritas. Y está súper bonita. Tiene su base en color dorado. Yo la tenía en mi tocador. Pero ahora decidí ponerla aquí en las repisas. Para que luzca mucho más. De este lado al centro de las repisas. Tengo estos juegos de platos. Que nada más tengo tres. Me hubiera encantado haber conseguido los cuatro. Pero bueno, solo tengo tres. Estos fueron de Navidad, del año antepasado. Y los encontré en liquidación. No los pude dejar ir. Están hermosos. Y me encanta cómo lucen ahí. Como que decoran súper bonito. Aparte de que las líneas, todas esas líneas son en color dorado. Y le puse ese pomponcito con unas guerlitas de madera. Que solamente dejé que salga el pomponcito. Me gustó mucho. Y de este lado puse esa pequeña macetita jaspeadita. Vean qué bonita está. Está jaspeadita. En color verde. Tiene una suculenta en la parte de arriba artificial. Piedritas. Esta macetita la compré en Coppel. Me costó creo que 60 pesos. Y ahí la decidí poner en esa basecita de madera. Que es una tablita de prichos. Precisamente para que no se perdiera. Porque está muy pequeñita. Y para finalizar. Tengo esta jarrita. Que ustedes ya conocen. Que es de Walmart. Y solamente le puse ese follaje en colores más neutrales. Esas florecitas. Y unas guerlitas igual aquí. Unas cuencas de madera. Y listo. Así quedarían las repisas. Vean qué bonitas se ven. Listo. Ahí pueden ver ustedes cómo se ve. Ya me alejé un poquito. Y ahí se ven las... Siento que se ve fresca la casa. Con muchas plantas. Y a la vez se ve como cálido. Porque estamos utilizando la madera. Y el color dorado. Y aquí está el cuadro. Ahora vamos a pasarnos al comedor. Y ahora vamos a pasarnos al servicio. Ya está la mesa puesta. Lista para comer. Y miren. Así quedó la mesa puesta. Les voy a mostrar primero lo que tengo al centro del comedor. Tengo esa tablita. Que la encontré en liquidación. El año pasado. En diciembre me parece. Era una tablita de esas que tenían como una herrería en arco. Yo le quité la herrería. Por eso es que se ve un hoyito. Aquí no supe cómo taparlo. Era un arco que tenía aquí. Yo se lo quité. Y la dejé la pura tablita. Es circular. Y me gustó por eso. En este espacio puse esta vela. Que esta es de las del 14 de febrero. Que encontramos en liquidación. Vean su tapita dorada. Es como una rosa. Esta la coloqué aquí. Esta hermosa velita. Es en tono blanco. Después ahí está mi salero. Porque pues si lo usamos mucho. Y dije. ¿Para qué guardarlo? Y estarlo sacando. Mejor que aparte de todo. El centro de la mesa sea funcional y práctico. Así que ahí dejé mi salero. Y como es blanco. Pues yo siento que queda perfecto. De este lado tengo mi servilletero. Vean qué hermoso está. Está precioso. Es igual en color blanco y dorado. Ven que la piña que pusimos en el centro de la mesa de la sala. Es igual blanco con dorado. Por eso es que decidí pintar. Esas piñitas del año pasado. En color blanco y dorado. Porque estaban todas en color dorado. Pero ahora las puse en blanco y dorado. Para que quedara mejor con la del centro de la sala. Y con el servilletero. Que me gustó muchísimo. Así que ahí dejé las servilletas. ¿Para qué guardarlas? Y realmente si las usamos a la hora de comer. Y después puse este florerito. Que el florero es de Gualdos. Solamente le puse yo estos pomponcitos. Con estas maderitas. Estas borlitas de madera. Estas son de Shein. Se las mostré en un video de compras. Desde el 14 de febrero. Y vean cómo las seguimos utilizando. Para diferentes decoraciones. Es pues madera. Y se puede combinar con todos los colores. En la parte de arriba le puse esas flores. Como en tonos más neutrales. No tan coloridos. Le puse follaje en color verdecito. Y así quedaría solamente el centro de mesa. El florero. El servilletero. El salero. Y la vela. Y ahora nos vamos a pasar a los lugares. Y para los poner cada uno de los lugares. Recuerden que yo siempre trato de colocar cuatro lugares. Somos cuatro en la familia. Cuatro adultos. Y mi bebé Andrea. Yo sé que Andrea también ya come con nosotros. Pero a ella no le puse un lugar. Solamente puse cuatro lugares. Y bueno. Estamos utilizando estos mantelitos. Que son de Walmart. Muy famosos y codiciados. A mí me encantan. Se los recomiendo muchísimo. Porque los hemos utilizado para muchísimas decoraciones. Para bastantes decoraciones. Me gustan mucho. Lo estoy acompañando con este juego de cubiertos. En color blanco. Que también es de Walmart. Y no podía dejar de utilizar mi vajilla hermosa. Que conseguimos en Walmart. Yo se las mostré en un video de compras. Y ahí alcanzan a ver ustedes. Que está como jaspeadita. Es como un color grisáceo. Cafezoso. Le digo yo. Porque no es blanca. Y me gusta muchísimo como luce la vajilla. Aquí arriba le estoy poniendo esta hermosa servilleta. Vean que bonita está. Con esos tonos verdes. En esos tonos como... Vean en la parte de abajo tiene un verde. Pero es como un verde olivo. Me gustó muchísimo. Estas servilletas. También las compré en H&M. Y aquí las estamos utilizando. El paquete me costó como 30 pesos. Realmente estaban en descuento. Y me gustaron muchísimo. Así que en cada lugar puse una servilleta. Siento que se ven súper bonitos los colores. Estoy utilizando un portavasos en color dorado. Esos son de Prichos. Y mis hermosos vasos que compramos en Walmart. Que tienen todo el filo en color dorado. En la parte de arriba a modo de decoración. Le estoy poniendo una piña en color dorado. Que ya tenía de años anteriores. Lo único que hice para atorarla. No sé si alcanzan a ver. Que ahí le puse una gotita de silicón. Y ya con eso se atora. No se cae. Esta se quita y se pone. No crean que está pegada al vaso. Simplemente con la gotita. Hace que se atore. Y me gustó muchísimo como luce la piña dorada. Con el filo dorado del vaso. Y así quedarían los lugares. La mesa puesta. Para pasar a comer. Que ya estamos ansiosos de pasar a comer. Aquí en casa. Y bien, así queda el resultado del comedor. Y ahora nos vamos a pasar al recibidor o bufetera. Que tengo justo frente al comedor. De este lado tengo este organizador de plantas artificiales. Que ya les compartí en el video de la decoración de la sala. Encima de esta esquinita. Tengo este hermoso florero hojarrón. Que ahí tengo esas pampas. Ahí lo vamos a seguir dejando. Me gusta mucho como lucen esas pampas ahí. Y al centro. Vean que bonito quedó. A mí me encantó. Me encantó como se ve. Tengo este mantelito que también adquirí en Walmart. Ya tiene bastante tiempo conmigo. Solo tengo uno. Y tengo este. Vean qué cosa tan hermosa. Este lo compré recientemente. En, igual en H&M. Este es de madera. Pero la madera se ve como si fuera una madera vieja. No sé. Me encantó como, es más, como si fuera de barro o algo así. Me gustó muchísimo. Yo sé que el color barro es un color, pues, más ladrillo. Este color no es tanto. Es como más nude. Pero siento que quedó perfecto en este espacio. Y lo único que hice arriba fue ponerle estas bolitas. Que ustedes pueden conseguir en prichos. Yo las compré de una colección anterior, me parece que de sirenas. Compré dos paquetitos y aquí las puse. Le puse estas hojitas de naturaleza artificial. Y aquí está este hermoso florerito que utilizamos. Porque le pusimos estas flores. Igual en tonos muy neutrales. Este se los mostré apenas en un video que transformamos. Le puse esas manchitas como en color cafecitos, en color nude. Me gustó muchísimo como se ve. Con este platón. Y con estas bolitas aquí. A los lados dejé esos portabelas. Y le puse esas velas largas. Y ya saben, en esa esquina tengo mi plantita lengua de suegra. Que esta no la quito de aquí. Me gusta muchísimo. Este lugar ya le ha caído bastante bien. Ya va bastante grande. Así que ahí la voy a dejar. Me gusta mucho como luce así el recibidor o la bufetera. Miren qué bonito se ve. Así de lejos se ve más precioso. Miren, por el espejo se logra ver un poquito la decoración del comedor. Y me encanta. Así que ahora sí las voy a dejar con el resultado final. Miren, por el lado de la noche. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!